¡Suscríbete al canal! Es de qué depende nuestro rendimiento físico. Tiene varias variables y varios componentes. No solamente depende de cómo entrenamos o cuánto entrenamos, sino de otros factores que también lo componen. Y lo tengo acá, arriba de la mesa, para poder graficar, arriba de nuestro escritorio, para poder graficar de qué depende. Trajemos un despertador. Creo que poca gente usa el despertador hoy en día. Casi todos usamos el celular para ponernos el despertador. Y queremos graficar con esto el sueño, el descanso. Es un pilar fundamental que ha ido para nosotros. ¿Cuántas horas dormimos y cómo las dormimos? La calidad del sueño. ¿Vos cuántas horas dormís por día promedio? Cinco horas. Pero las duermo bien. Las duermís bien dormidas. Las duermo bien. Bueno, yo duermo aproximadamente esa cantidad de horas. A veces un poquito más, a veces un poquito menos. Y no las duermo a veces de la mejor manera. Tengo como un punto ahí a mejorar y a poder corregir. El sueño, la calidad del sueño y las horas de sueño que dormimos es muy importante. Obviamente todos sabemos que es en el entorno de ocho horas la cantidad que tenemos que dormir. Si a veces nos pasa que dormimos menos porque nuestra rutina lo impone, porque nos acostamos a veces un poco tarde, nos levantamos temprano, es importante intentar en la medida de lo posible poder compensar con algún ratito de siesta que suma a esas ocho horas por día que tenemos que tratar de meter en las 24 del día. ¿Se entiende? Si está corta, Mariano. Si está corta. Una siesta kilométrica de esas que no sabemos cómo te llamamos. Si está corta, si está reparadora, media hora, 40 minutos, una horita que sume para tratar de recuperar y poder completar esas ocho horas o acercarnos a esas ocho horas que son importantes para el descanso. El segundo punto, bien importante también, traje una manzana y es la nutrición. ¿Verdad? La nutrición, lo que comemos es justamente el combustible que nos ponemos en el cuerpo para funcionar. En la enorme mayoría de los casos, y esto es un tema para nutricionista, licenciado en nutrición, que vamos a invitar y vamos a hablar específicamente del tema de nutrición. Pero como alineamientos generales, la nutrición es el combustible. Comer mal no es solamente un tema estético y que estoy sumando calorías y que puedo ponerme unos kilos de más y que puedo quedar gordito o gordita. No, sumar calorías, comer mal es ponerme mal combustible, mal combustible en mi organismo, mala energía y obviamente estoy haciendo cosas que no son saludables y seguramente si eso lo hago un hábito, me alimento mal de forma permanente, eso me va a traer problemas de salud de diferente tipo. ¿Sí? Hipertensión, diabetes, un montón de patologías que se pueden despertar a partir de una nutrición inadecuada. El tercer componente, bien importante, y traje unas mancuernitas para graficarlo, es que uno hace cómo uno entrena y cómo uno se prepara físicamente. Hay gente que está totalmente sedentaria, hay gente que tiene una rutina aplicada que la hace 4, 5, 6 veces por día, perdón, por semana, y hay gente que un par de veces por semana se mueve. Esto es bien importante porque uno tiene que tener claro qué es lo que quiere hacer, cómo se tiene que preparar según el objetivo que tenga. Cairo, ¿vos haces actividad física? ¿Hacés deporte, ejercicio? Deporte, deporte no, pero soy muy inquietito, por decirlo de alguna forma. Todo lo que yo hago es de gran porte, entonces... ¿Estás todo el tiempo en movimiento? Generalmente sí. Pero no salís ni a trotar, ni andás en bicicleta, fútbol 5 con amigos, tampoco... Ya me dan una pelota y no sé qué hacer. Tampoco, bien. Entonces, específicamente no hace nada. ¿Está bueno el caso de Cairo porque ahí... Ay, come bien, Cairo, me dice la otra cámara. Bueno, algo tengo que hacer, tengo que alimentar este cuerpito. Bueno, sí, está bien, está bien. Tiene razón, tiene razón este fito. Está bueno lo que dice Cairo porque cuando hablamos de pilares del ejercicio físico y del rendimiento físico, tiene que ver con eso. Vos, Cairo, que no haces una actividad específica, tenés que descansar bien y nutrirte bien para tener combustible para ese gasto calórico que vos tenés que vencer X calorías por día según lo que hacés. Obviamente que si te preparás físicamente para algún deporte, alguna disciplina, porque te gusta, consumís más calorías y esto va a tener que estar contemplado de otra manera. Pero esos son los pilares importantes. Hay un cuarto componente que es el médico. Mucha gente tiene un bajo rendimiento físico, se siente que está con poca energía, que está sin ganas, que está apático, como podemos decir, y es realmente porque está teniendo algún tema médico que tiene que ver con alguna patología que está transitando, algún tema que tiene, falta algún nutriente que no se solamente con la nutrición lo puede contemplar, hay que tomarlo externamente, pero ahí es la figura del doctor en medicina, del médico, el que entra para decirme, para hacerme los análisis correspondientes y decirme realmente cómo tengo que hacer para ponerme bien. Es importante tener esto de forma balanceada, dormir y descansar bien, alimentarnos bien, hacer ejercicio físico regularmente, por lo menos tres veces por semana, ejercicios aeróbicos, algo de ejercicio de fuerza y realmente ahí iniciamos un proceso de preparación para que nuestro rendimiento físico vaya en aumento y mejore. No solamente con un objetivo de competencia, sino con un objetivo de tener una vida cotidiana plena y como en tu caso, Cairo, que muchas veces no haces ejercicio puntualmente, no juegas fútbol 5, no juegas básquetbol, pero poder sentirte en tu día, que debe ser bastante largo, por las pocas horas que dormís, con energía y con disponibilidad para poder. Exacto. Lo mismo lo hablábamos contigo el otro día. A veces hasta las actividades cotidianas las podemos tomar como un ejercicio físico, evitando posturas viciosas, por ejemplo. Exacto. La postura de la espalda es muy importante a la hora de sentarse, a la hora de trabajar en una computadora. Hay micro deporte que también se puede hacer. Exacto. Mantenerse activo físicamente, incluso en los quehaceres de la vida cotidiana, es bien importante. Sobre todo las personas mayores son las que llegan mejor a esa etapa de la vida cuando se mantienen activos y cuando están todo el tiempo haciendo cosas. Y eso tiene un gasto calórico que hay que recuperarlo, X calorías por día de la persona, y hay que tratar de recomponerlo alimentándose adecuadamente. Bien, bien dicho. Bien. Hablando de deporte, estamos jugando la primera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Cambiamos rápidamente el eje de la información. Seguimos con el deporte. Seguimos en movimiento y vamos a hablar de eso. Se cerró ayer la primera fecha de la Liga Uruguaya, esta Liga cortita que tenemos 2021, que es la primera del año, después se va a jugar otra, con un clásico en el básquetbol uruguayo, clásico Peñarón Nacional. Si hay hincha de Góes y de Aguá, mirando, decimos clásico del básquetbol y se pueden llegar a ofender. Pero realmente se jugó un Peñarón Nacional que hacía 27 años que no se jugaba y fue victoria para los tricolores de forma cómoda. ¿Lo pudiste ver, Eliana? Sí, lo vi, lo vi. Muy superior Nacional en todo el trayecto del partido. Fundamentalmente creo que está la base en que Peñarón está conformándose. Exacto. Y Nacional ya viene con un equipo ya formado desde la Liga anterior y recientemente terminada, ¿no? Así que eso creo que fue lo que le dio el triunfo a los tricolores. Realmente fue un triunfo de Nacional que estuvo bien, que fue amplio. En algunos momentos del juego se puso Peñarón como para poderse ponerse en partido, como se dice habitualmente, pero no le dio para llegar ni siquiera a igualar en algún momento. Y bueno, se lo llevó bien Nacional, se cerró la primera etapa. Y otra cosa que está bien, bien, bien candente es que hoy ya sigue, se sigue jugando porque no atregua. Como se juega en un lugar solo, que es el Palacio Peñarón, hay que jugar todos los días para poder completar con la Liga y que el calendario lo saque corriendo. Menos el clásico que se jugó en Florida. Se jugó en Florida por temas ahí un poco reglamentarios, pedidos de una parte de otra, se jugó en Florida. Y ese fue el resultado, 85 para Nacional, 67 para Peñarón. Y bueno, no da tiempo mucho para quedarse mirando para atrás, hay que dar vuelta a la página. En este caso, Liana, sos gran hincha de Peñarón. Seguir mirando para adelante y avanzar en ese sentido. Creo que Peñarón juega el martes contra Urunda. Bien, perfecto. Estaremos esperando la próxima fecha. Precioso está el gimnasio de Florida, hay que decirlo. No voy hace muchos años, mi hermano jugaba al básquetbol, jugó en Capitol toda la vida y iba al gimnasio ese y está precioso. Realmente, Florida es un departamento que apuesta mucho al deporte y es bien importante y bien interesante. Lo veo Humberto que aparece por detrás de Cairo queriendo tirar al aro. No hay un aro. No hay aro, no hay pelota. No hay un aro, no hay pelota, ni Humberto. ¿Has jugado al básquetbol? ¿No hay jugado? ¿Dónde? En la cancha de estudiantes, en Canelones, que está frente a lo que era el hogar del Inagua, allá en la zona de Parada Rodó. Espectacular. Pero desde muy chico, siempre a mi altura me generó problemas con el aro. ¿Jugabas de base? ¿Eh? ¿De base? No, no, jugaba al básquetbol. Excelente. Muy buen chiste. Chiste para terminar de mi arreglo. Bueno, yo no tengo nada que ver con esto porque duermo mal, no me alimento bien, no estoy haciendo deporte. Pero, ¿sabes lo que tenés que hacer? Mirá, te voy a hacer una recomendación. A ver. ¿Te animás a darles un consejo para que empiecen a trabajar los gemelos? Porque, mirá, tengo un par de cosas para regalar acá. A ver, para que se vayan probando. Opa. Ese no me dio. Bueno, pero en realidad... Para que vayan a trabajar. Lo voy a sumar acá a la rutina de deporte saludable, bueno, vida saludable y demás. Miren qué hermosura. El tema... Miren qué belleza. Los modelitos que tengo para ustedes. ¿Qué más? Mirá, esto... Esto es una... Mirá, una coquetería. Viene con la moñita. Ahí. Usted cree que hay una cosa que quiero que entiendan. Sí. Yo voy a hacer un... Estamos en pandemia. Nuestros hijos están en casa y seguramente... Están viendo la televisión. Y, bueno, yo no todavía es el ídolo. El tiempo. El tiempo, el tiempo, el tiempo. Feliz fin de semana para todos. Que pasen realmente muy bien. Yo voy a decir algo, ¿eh? A practicar. Si no me combina con la ropa que traigo el lunes, yo no me lo pongo. Pará, le mandamos todos un beso gigante a Petru. Que, bueno, que muy pronto va a estar aquí de vuelta con nosotros. Lo importante es que todos ustedes sepan que Petru está en excelente estado de salud. ¿Está bien? Le mandamos un beso gigante que seguramente nos está mirando. Por supuesto. Debe ser el tipo más querido de este canal. Ni qué hablar. Ni qué hablar. Nosotros nos encontramos al lunes. Al lunes yo no vengo. No, al lunes vení. No. Por supuesto. Mirá, llévate esta. Feliz.